Estamos con Peter Luis, por supuesto, y también estamos con Eduardo Murillo. Vamos a escuchar su historia, que es realmente escalofriante. Estuvo durante ocho años viviendo en Corea del Norte. Fue para allá, estudió medicina, vivió estos ocho años y vivió también los últimos ocho meses en la cárcel, donde lo pasó mal, donde fue torturado. Él nos va a contar toda su experiencia, toda su historia en Corea del Norte. A la vuelta de la pausa. No se vayan. Nos vamos al corte comercial y al regreso, el relato de Eduardo Murillo, chileno que vivió en Corea y estuvo, por supuesto, preso. Todo eso al regreso. Comenta también en el arroba BuenosDiasTVN en Twitter. Pausa y estamos de vuelta. Eduardo, don Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Usted quiere también intervenir con respecto a algunos de los comentarios que estábamos haciendo, que usted tiene una visión completamente distinta. Así es. A ver, cuéntenos. Los problemas de la península coreana no son de hoy. Comenzaron con la, entre comillas, liberación de Corea en 1945. ¿Por qué digo esto? Porque Corea, del colonialismo japonés, pasó a ser un botín de guerra y pasó a ser un reparto de ese botín entre los aliados que habían derrotado a Japón, vale decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos. De modo tal que esta repartija que se hace lleva a que el pueblo de Corea, que es una sola nación, que tiene 4.000 años de historia, viva la penuria de la separación, viva la angustia de la separación primero y después vaya poco a poco como dividiéndose y gestando hasta culturas distintas, por así decirlo, hasta modos de vida diferentes, pensamientos distintos, pero por ambos lados ha habido inoculación de venenos para los coreanos. Los coreanos tenían una vida muy distinta, tenían una alimentación sanísima, hoy en día están comiendo también las cosas chatarras. Y entonces ahora, cuando Trump dice que va a destruir a Corea del Norte, eso es un sueño de la noche de verano, sueño, absolutamente sueño, porque si él destruye Corea del Norte, destruye inmediatamente junto con ello a Corea del Sur y salpica a la actual federación rusa y salpica a China y crea problemas con Japón y crea problemas mundiales, pero insolubles en términos de la economía mundial. Por lo tanto, sabemos entonces que lo que está haciendo Trump son lo que dicen los norcoreanos, que son ladridos. Yo no diría este insulto, pero en el fondo es que perro que ladra no muerde. Se saben protegidos. Eduardo, ¿y usted en qué circunstancias llegó a Corea? ¿Cómo fue su vida ahí? Bueno, a Corea del Norte yo llego con una beca otorgada para el gobierno de Corea del Norte para estudiar medicina allá. Ya, y ahí usted estudió durante siete años, me imagino. Así es. Ya, ¿y por qué terminó su estadía en Corea en la cárcel? ¿Qué fue lo que pasó en el intertanto? Bueno, en el intertanto ocurrió que nosotros como latinoamericanos, como occidentales en general, hacíamos críticas con otros extranjeros respecto de las conductas del gobierno norcoreano, respecto de las publicaciones, hacíamos muchos chistes, muchas cosas así, pero todas esas cosas estaban siendo grabadas. Incluso después yo tuve pruebas, porque dentro de las pruebas de acusación se me mostró una grabación donde yo hacía un chiste con una de las cosas del líder. Y eso sí que era un crimen. Eso es gravísimo. Y por lo tanto ahora, frente a ese crimen, fuimos detenidos primero, presos después, y una serie de tragedias que ocurrieron en la cárcel y todo eso. ¿Se pensaba que tú eras un espía en algún minuto? Me acusaron de ser espía de los Estados Unidos. Esa fue la acusación. Esa fue la acusación principal. Esa fue la acusación principal. Eduardo, para entender un poquito eso, ¿en qué contexto fue? ¿Qué año? ¿Cómo fue su vida como estudiante esos años antes de que llegara ese momento tan duro? Ahora, yo llego a Corea del Norte en 1960 en el mes de marzo del año 60 y llego a un campamento de trabajo donde se ve llevar y traer materiales, camiones muy antiguos, por cierto, pero yendo de un lugar a otro, y veo a centenares de miles de personas trabajando. Pero ya que habían pasado solamente siete años de la guerra y Corea del Norte se había levantado en una forma, diría yo, hasta mágica, en el sentido de que tenía dos hoteles internacionales, tenía el gran teatro de Pyongyang, tenía el Palacio de los Pioneros, tenía una avenida llamada José Stalin, ¿no es cierto?, que era la principal, y una serie de otras callejuelas allí, pero mucha edificación, tenían cultivos, tenían ya un desarrollo industrial, diríamos un desarrollo industrial que si lo miramos con los ojos de hoy lo vemos que era muy pequeño, por así decirlo, en tamaño, pero ya lo tenían, ya estaban fabricando tractores, cosas de ese tipo. Corea del Norte era mucho más desarrollado en la década del 60 que Corea del Sur, los cambios van a venir después. Claro. ¿En qué momento cambió eso? Yo creo que cambió cuando empieza la guerra de Vietnam, porque con la guerra de Vietnam Estados Unidos hace uso de Corea del Sur como de un gran portaaviones, empieza a fabricar elementos allí, desde los uniformes, ¿no es cierto?, también proyectiles, desarrollo de algunas armas allí, entonces allí es cuando los coreanos empiezan a fabricar, adquirir tecnología, que después se suman los japoneses, ellos imitan mucho a los japoneses y empiezan, ¿no es cierto?, la construcción de estas grandes empresas que existen hoy en Corea del Sur. Y usted dice, Eduardo, que llega a este lugar que se estaba levantando pocos años después de la guerra, con una gran cantidad de personas trabajando en los campos, ¿cómo es su vida y dónde llega a vivir?, ¿cómo es la vida en la universidad? Claro, yo llego allá a la Universidad Kimilson primero, que estuve en la Facultad de Historia, que era la Ioxa Hakpu, después estuve en la Facultad de Folclor, que era la Minchok Hakpu, allí la verdad es que lo que tuve fue más que nada como adoctrinamiento político, ¿ya? Pero después fui trasladado al Instituto Médico de Pyongyang, y ahí es donde yo, a los cinco años y medio de estar allí, me recibí de médico, estuve trabajando en el hospital en Corea, pero también después trabajando en otras actividades. Yo hacía clases de traducción del coreano al español en la universidad, en el Instituto de Lenguas, y también trabajaba con la radio, la radio Pyongyang, que en las transmisiones en español, les ayudaba a transmitir algunas cosas, pero también les enseñaba un poco más de español a los que hacían los programas en español. Eduardo, ¿y el día a día cómo era? ¿Cómo era vivir ahí, convivir con el régimen? Bueno, vivir ahí es vivir un día absolutamente diferente de vivir en cualquier otro país del mundo. A ver, ¿por qué? En eso Corea ha sido siempre raro, extraño, imprevisible, totalmente distinto al resto del mundo. Por lo tanto, entonces, esto de que sea Corea extraño, Corea del Sur también sigue, en cierto modo, extraño todavía, a pesar de que se ha americanizado mucho Corea del Sur. En el norte queda mucho más coreanizado ya, pero, de todo modo, Corea es una cultura rara, diferente a las demás. Es muy normada, hay mucha regla. Pero es una cultura y es un pueblo al cual yo amo, tanto el pueblo del norte como del sur, ¿ya? Y eso no se me va a quitar, y por eso que hoy, ¿no es cierto?, yo estoy en una lucha constante por la reunificación de la nación coreana, y por supuesto que muy en contra de las atrocidades que está cometiendo Corea del Norte con Kim Jong-un a la cabeza. ¿Cómo era ese adoctrinamiento político del que usted habla en la universidad? Porque uno se imagina lo que es la vida universitaria acá, y me imagino que es muy distinto a lo que usted vivía. De la partida, yo llego como joven comunista a Corea del Norte. Joven comunista, me presento al año, no, perdón, al mes más o menos de estar en Corea, en la universidad, al vicerector de la universidad. Y yo, orgulloso de ser joven comunista, le presento mi carnet de las juventudes comunistas, base Julián Grimauna, ¿cierto?, Santiago de Chile, y se la presento. Entonces él le pregunta al traductor, que en ese momento estaba haciendo la traducción, porque yo todavía no hablaba el coreano, hablaba muy poco, y entonces él le explica, y él lo que hace es romper el carnet, lanzarlo al suelo, escupirlo y pisarlo. Y decirme, estos comunistas son degenerados, traidores y revisionistas. Aquí te vamos a enseñar a ser revolucionario. Y eso a mí fue un impacto muy grande, pero que generó una suerte también de alegría en el corazón. Como joven en ese tiempo yo quería ser más revolucionario. Y si ellos me iban a enseñar a ser más revolucionario, teniendo allí, ¿no es cierto?, al que había derrotado a los japoneses, etc., Kim Ilson como cabeza del gobierno. Pero igual la figura es bien potente, ¿eh? En algún momento me sentí que estaba fantástico esto, pero después vine a darme cuenta que todas estas cosas eran una cosa horrible, una cuestión religiosa, una cosa de la doctrina que van introduciendo los niños desde que nacen es que no existe país en el mundo mejor que Corea del Norte. No existe mejor escuela, no existe mejor medicina, no existe nada en el mundo mejor que Corea del Norte. Y es por eso entonces que el pueblo de Corea del Norte no conoce nada del mundo, salvo los diplomáticos, los que salen, pero ellos están tan conectados al mundo del partido y al mundo del ejército que esos vuelven, salvo algunos que vayan a necesitar. O sea, Eduardo, están todos formateados de la misma manera, todos los que viven ahí. Por supuesto que es ilógico, allá no se puede ser de otra manera. Hay gente que me ha preguntado, no se revelan, ¿de qué se van a revelar? Nadie se va a revelar de nada. Uno se puede revelar con conocimiento. Porque se van a revelar en contra de lo mejor que existe en el mundo si tienen incluso a Dios viviendo con ellos. Claro. Pero ese... Ahora hay una cosa que es que la gente no entiende. Ellos... Una vez una señora en la universidad, yo ya hablaba coreano y me dice, el amado líder Kim Ilson fundó el mundo. ¡Guau! Y entonces, a mí se me ocurre decirle, pero ¿cómo le digo yo? Si el camarada Kim Ilson nació en 1912, ¿cómo fundó el mundo? Y ella me mira con mucha pena, con mucha conmiseración, como un bicho extraño, y se acerca un poco y me dice en una voz, casi en un susurro al oído, para que no escuche a los demás. Me dice entonces, en otra vida. Recién vine a entender entonces yo que en otra vida el camarada había fundado el mundo. Usted está hablando de... Está hablando de Kim Ilson, que es el abuelo de Kim Jong-un, el líder eterno, presidente eterno. Usted menciona esto que es como una cosa religiosa, más allá de lo político, más allá de los gobiernos. Aquí hay una... ...idolatría, ¿no? Es como una deidad, finalmente. ¿Cómo se vivía eso en las calles? Sabemos que está lleno de gigantografías, de imágenes de la familia. ¿Cómo es eso en la calle? La gente en las calles lo que hace es caminar apresuradamente a sus trabajos, son 14 horas mínimas de trabajo al día, y después en la tarde cuando sale, aprovecha de fumar una gran cantidad de cigarrillos juntos, caminando siempre. A muchos trabajadores les gusta el alcohol, así que se meten algún boliche por allí a tomar sus buenos tragos, y después de eso se van a su casa. Pero todo esto se hace en la más grande de la oscuridad, porque en Corea del Norte la electricidad no existe de noche. Existe en la fábrica, en el ejército, en las cosas que están laburando, por supuesto que sí, en la universidad también, donde vivíamos los extranjeros nunca se cortó la luz, nunca. Pero sabíamos que todas las poblaciones, ya a las nueve de la noche tenían que estar durmiendo. ¿Ustedes vivían en un lugar separado de la gente común? No, 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 no. Eso fue posterior, eso fue después de la década del 60 ya. Eso vino con la década del 70, 80, según lo que me han contado. Pero nosotros éramos enteramente libres, vivíamos en una residencia universitaria en Peñán. Pero en este caso el líder corría riesgos de que ustedes hablaran sobre el mundo, sobre qué pasaba afuera. Y eso es lo que ocurrió, que hablamos. Ese fue el grave problema. Ahí viene el problema y las acusaciones, la cárcel y todo eso. A ver, pero la cárcel. Te vio ocho meses en la cárcel. Así es. La cárcel me imagino que no es como uno se la imagina acá. No, no, no. De la partida yo les cuento. Es una celda que tiene un poquito más de un metro de ancho por un poco más de dos metros de largo. Al fondo hay un retrete con un tubo oxidado que está noche y día chorreando el agua. Las luces no se apagan jamás. El guardia nunca deja de cuidarlo a uno. Lo van relevando y está siempre atento a mirarlo. Por lo tanto, uno tiene que beber agua de ese cañón, asearse en ese cañón y hacer sus necesidades en ese cañón a la vista del guardia. Siempre, siempre y siempre. Una de las mayores torturas que a mí me hicieron fue no darme de comer. Pasaban una semana y más y no había comida. ¿Una semana sin comer, sin dar alimento? Nada, nada, agua solamente que tomaba del cañón ese. Y de pronto cuando me venía la hora de dar comida eran comidas ácidas, podridas, muchas con gusanos o sencillamente pocillos con gusanos que me los tenía que comer porque yo sabía con mi formación de médico que era proteína y esa me la comía. Pocillos con ají me los tenía que comer todo porque si no comía, después pasaban más días sin darme nada, absolutamente nada. Ahí es cuando uno empieza ya como a gestar sueños con las comidas y yo cocinaba... En la mente. En la mente y después ya el sueño en vivo empecé a gestar comida, a inventar comidas que hasta el día de hoy la gente me las celebra porque hice combinaciones extraordinarias. ¡Guau! El hambre me hizo gestar comida porque yo me estuve alimentando con el hambre. ¿Y esos ocho meses fueron solo en una celda? Solo, absolutamente. Ahora, la otra cosa es que la gente cree que tenía una cama, no existía, estaba en el suelo. Sin ropa y en el suelo. ¿Esas condiciones son para todos igual o en este caso porque era extranjero? Para otros peor. Para otros peor, porque están encadenados. Para otros peor. ¿Y en el caso suyo hubo golpes? Nunca golpes, pero sí cosas peores que golpes como el fusilamiento simulado que uno no sabe que va a ser así. Uno va tiritando de miedo, se va estremecido con el horror del miedo que se está despidiendo de la vida. Y es por eso que allí, en la primera vez, yo siendo ateo, que pensé en mi madre, que pensaba siempre en ella, pero pensé en Dios, ese Dios que yo no conocía. Y yo hoy soy cristiano y lo declaro. Toda vez que me preguntan, yo soy cristiano. Y empecé a conocer a ese Dios desconocido allí, en el terror del fusilamiento. Eduardo, perdón, ¿usted estuvo en posición de fusilamiento? Por supuesto que sí. Cuando suenan las armas, porque yo estaba vendado con una capucha, cuando suenan las armas, allí es cuando toda mi vida pasa como un rollo cinematográfico, con mucha rapidez. Y después pienso en mi madre y en Dios, ese Dios que para mí era desconocido. Por eso cuando me retorna a la celda, después de empujones, yo empiezo ahí cada día a rezar pequeñas cosas que había aprendido de mis amigos católicos, había aprendido pequeños pedacitos de rezo. Los enhebraba y lo iba repitiendo, una y otra vez, una y otra vez. Por supuesto que en silencio, porque el guardia no podía escuchar lo que yo decía. Y usted a pesar de eso, nos dice que ama al pueblo coreano. Lo amo, por supuesto, y amo su cultura. Y por eso es que lucho, y lo vuelvo a decir, por la reunificación de la nación coreana. Eduardo, muchas gracias por habernos contado esta experiencia, que de verdad es muy, pero muy cruda. Un abrazo muy grande, muchas gracias Eduardo. También Peter, muchas gracias. Hasta pronto, muy bien.